¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Adame. El día de hoy te traigo este súper maquillaje que ves por aquí, por aquí y por aquí. Es un maquillaje realizado con productos económicos y lo mejor es que está súper fuerte para esta época decembrina. Ya sea Navidad, Año Nuevo, para las posadas, para lo que tú lo quieras. Así que si te interesa saber cómo lo realicé, adelante con el video. Lo primero que voy a estar aplicando es este corrector Reflex de la marca Root Cosmetics. Este va a ser mi primer o mi prebase para que mis sombras se intensifiquen, para que los colores se vean más bonitos, más potentes. Y este lo voy a estar aplicando sobre todo mi párpado. Voy a estar trabajando con las paletas Esmeralda 1 y 2 de la marca Beauty Creations. Así que me voy a ir por un tono piel para sellar todo el corrector o la prebase. Me preguntaron muchísimo sobre esta brocha que estoy utilizando últimamente para sellar. Es de la marca Marifer Cosmetics. Es la YX 1213 o 1213. Entonces sello muy bien todo. Voy a pasar a tomar este tono amarillo mostaza. Este va a ser mi primer color de transición. Y lo voy a estar aplicando con una brochita. Esta es de la marca Amorues. Entonces vamos a aplicarlo muy bien en toda la cuenca. Voy a difuminar. La paleta Esmeralda 2 me voy a ir por el tono naranjita. Igual lo voy a empezar a difuminar encima del amarillo. Vamos a hacer la técnica de parabrisas de un lado a otro. La paleta Esmeralda voy a pasar a tomar este tono cafecito. Y este va a ser un color que me va a dar profundidad e intensidad en el párpado. Lo voy a estar metiendo en la esquina de aquí de mi ojo. Y lo voy a empezar a difuminar en círculos. Voy a pasar a tomar un poco más de la sombra café. Bueno chicas, de Esmeralda 1 voy a pasar a tomar esta sombra verde. Y es un verde pues muy intenso en un acabado mate. Y este tono lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Vamos poco a poco. Pero también voy a meter esta sombra en el animal. Voy a difuminar muy bien. Este maquillaje es ideal para la época navideña de frío. Tiene mucha fuerza por el tipo de colores que estamos utilizando. Y aparte este tipo de verdes le queda a todas las personas. Chicas, de la paleta Esmeralda 2 obviamente voy a tomar el color Esmeralda. Que es el color más bonito de esta colección. Y este color lo voy a estar aplicando con mi dedo. Porque yo ya he estado utilizando por algún tiempo esta paleta. Y me he dado cuenta que cuando la aplicas con el dedo como que este pigmento se queda mucho más. Entonces voy a estarlo aplicando aquí en medio. Como pueden ver es un color sumamente bonito. Muy brilloso con muchos destellos. Chicas, ahora voy a pasar a aplicar el protagonista de este maquillaje. Que es este delineador de glitter de la marca Natural Girl. Este es el número 27. Es en un tono verde Esmeralda. Muy bonito. Con mucho, mucho destello. Y este delineador lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Para darle más fuerza y más brillo a este maquillaje. Ay, me encanta como es en noche. Vean que bonito se ve. O sea, como pueden ver si tiene un poco de caída esta sombra. Voy a pasar a aplicar mi base de maquillaje en el rostro. Ahora voy a estar utilizando mi base favorita, favorita, favorita. Que es la de Adara París. La Super Cover Microflex Foundation. En el número F03. Que pues ya se me había terminado. Pero ya la tengo otra vez conmigo. Y no saben lo feliz que soy. Esta es una base pesadita. Tiene mucha cobertura. Y va excelente para pieles grasas. Yo la amo. Este es de mis bases favoritas de toda la vida. Aparte tiene un olor tan rico. Que eso me gusta mucho. Ahora voy a pasarme a aplicar mi corrector. Este es el Perfect Secret de la marca Giankay. Que ya está dando las últimas, las últimas. Y ya está dando las últimas, las últimas. Ahora bien, todo mi maquillaje con mi esponja. La técnica del baking. Voy a estar utilizando este polvo. Que se llama Vimate. Es un polvo traslúcido en acabado blanco. Este es de la marca Natural Girl. Y lo que me gusta mucho de este polvo. Ya les había contado en el video. Acerca de la reseña de estos polvos. Es que trae una tapita para que salga el producto. Y pues no se haga un batidero, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que pues tenemos nuestros polvos. Los usamos, los tapamos. Y de repente se destapan. Y se hace un batidillo. Entonces voy a estarlo aplicando aquí en la tapita. Para poder utilizarlo. Algo que les quiero platicar es que este polvo no hace flashback. No se ve ese efecto gasparín en las fotos. Entonces este polvo lo voy a estar aplicando con mi quesito. Para sellar mis correctores. Yo lo aplico de esta manera. Bueno, ya pasó un ratito. Así que voy a comenzar a difuminar muy bien mi polvo. Chicas, ahora voy a pasar a tomar también mi polvo bimate de Natural Girl. Pero este es en el tono 02. Este tiene un toque de color. Y voy a recurrir a sellar ahora sí todo mi maquillaje. Voy a comenzar a hacer mi delineado. Estoy utilizando el plumín delineador de la marca Bisú. Ahora voy a pasar a poner un punto de luz en el lagrimal. Con la paleta Esmeralda. Regresar a la sombra verde mate. Y esta la voy a estar aplicando en la línea de las pestañas. Regresar a tomar el delineador verde esmeralda. Y voy a poner un poquito aquí. Pestañas postizas. Estoy utilizando el modelo Lily. De la marca J. Lash Guadalajara. Tengo dos opciones de labial. El primero es este de la marca Pink Up. Este es en el tono 02 Nude Ultimate. Entonces te voy a mostrar cómo se ve este color. Y bueno, ya va a depender mucho de ti. Esta sería la primera opción. Unos labios nude. Chicas, como segunda opción tengo este labial mate de los Kiss Me Now de Natural Girl. Este es el tono 14 Wine. Es un tono vino súper, súper bonito. Y ya sabemos que ahorita ya podemos romper las reglas. Y utilizar ojos cargados, labios cargados. Así que bueno, esta es mi segunda opción. Estos labiales son sumamente económicos. Y la gama es súper amplia. Aparte de que tienen un olor muy rico. Y bueno hermosas, pues así es como se vería esta segunda opción. Como te digo, la gama es muy, muy amplia. Y vas a encontrar tu tono adecuado. Aparte tienen un olor muy, muy rico. Y lo mejor es que duran por horas y horas y horas. Pero ve qué bonito se ve. Hermosas, pues este sería el resultado de este maquillaje. Espero que te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y obviamente pues suscríbete a este canal y activa mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Déjame tus comentarios y platícame de todos los productos que te mostré. Cuál fue tu favorito. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Te veo pronto. Adiós. Adiós.